Bienvenidos a su programa El programa Bitácora Mexicana, este espacio de plena libertad de expresión, de debate y de reflexión de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tenemos a discusión un tema delicado y profundo, un tema del que pocas veces se habla en voz alta y que sin embargo atraviesa toda la historia de México. Nos referimos a los movimientos armados en nuestro país. Sabemos que desde la independencia, por un conjunto de factores históricos entre los cuales cuenta la guerra ideológica entre los bandos, la inestabilidad del país, la debilidad de las instituciones y una tradición de luchas internas, prácticamente el país estuvo en guerras intestinas hasta la definitiva pacificación de Porfirio Díaz. Después estalla una larga y cruenta revolución. A veces se cree que el país se pacificó de una manera fácil e inmediata. No es así. Ha habido enfrentamientos subversivos entre bandos del ejército, entre caudillos militares y políticos de todo género hasta nuestro tiempo. Yo he invitado, y este es un programa excepcional, ya que es un diálogo, a un extraordinario escritor mexicano, Carlos Montemayor, que acaba o va a obtener en estos días, depende de cuándo sale el programa, el Premio Nacional de Ciencias en su vertiente de literatura y filología. Él es ambas cosas a la vez, de origen abogado, por cierto, estudió muy diversas lenguas, es egresado del Centro de Estudios Orientales del Colegio de México, y ha tenido una muy exitosa vida como escritor. Además es un conferencista muy distinguido. Él recibió el Premio Juan Rulfo Internacional por su cuento operativo en el Trópico. Ha escrito libros, muchos, pero relacionados con este tema, la guerrilla recurrente, la violencia de Estado en los movimientos sociales del siglo XX, que está a punto de aparecer, y la seguridad de México en el siglo XXI, que es una obra colectiva. Carlos, pues tengo una gran fortuna. Yo quiero, primero que nada, agradecerte mucho que estés aquí en tu casa. Te agradezco yo la invitación y la oportunidad de conversar con tu victorio. Muchas gracias, Carlos. Decíamos que después de que termina propiamente la fase armada de la Revolución, con el movimiento de Agua Prieta en 1920, por el cual muere el presidente Venustiano Carranza, y se instaura lo que llamamos el gobierno de los caudillos o de los sonorenses, hay dos o tres amagos de ruptura del ejército entre los diversos bandos. El movimiento de la Huertista en 1923, de la Huerta había sido presidente interior en 20, había sido ministro con Obregón, y él quiere jugar a la presidencia de la República, el candidato oficial resulta a Plutarco Lías Calles, y hay una división virtual del ejército, se habla de huelga de los generales, pero eso no llega, el agua no llega al río. Viene después varios acontecimientos a fines del callismo, cuando se va a elegir Obregón, hay el movimiento escobarista, hay el asesinato de Serrano y Gómez, dos distinguidos generales, allí en Huitzilac. Bueno, resulta, hay el movimiento sedillista a fines del régimen del general Obregón, del general Cárdenas. Después, en esa época, hay una especie de apaciguamiento del país por las grandes transformaciones sociales. Y, digamos, empiezan a aparecer movimientos subversivos vinculados o no al ejército por ahí de los años 40. Ese es el marco histórico en el que quiero plantearlo. ¿Mi visión es correcta, Carlos? ¿Tú lo ves así? Bueno, todas las etapas tienen su propia dinámica interna y su propia necesidad externa. Los estudiosos pueden definir sus épocas por razones metodológicas, por razones de afinidad o por la disponibilidad que pueden tener en un momento dado con cierta documentación de periodos específicos. Yo creo que los movimientos armados en cualquier sociedad, y particularmente en México, aparecen como un continuum. Y ese continuum va enlazándose o cerrando y abriendo ciclos conforme los momentos cruciales de crestas o de cimas en la movilización social. Digamos, los movimientos guerrilleros antes del movimiento de independencia fueron subestimados. Todo movimiento guerrillero es, en principio, descalificado como movimiento social porque es una primera forma de preparar la eliminación o la estrategia contra insurgente. Durante la colonia hubo numerosos levantamientos armados en comunidades indígenas por todo el país. Algunas de ellas tan importantes en el siglo XIX como la llamada Guerra del Yaqui, que se extiende durante por lo menos unas seis o cinco décadas. ¿Exactamente en qué años fue la Guerra del Yaqui? Fue desde finales de los 30 del siglo XIX hasta 1903. Entonces hay un recambio y la Guerra de Castas desde 1848 hasta 1907. ¿En Yucatán? En Yucatán. Los indios mayas contra la oligarquía blanca. Sí. Y en este caso estamos hablando de movimientos armados que tuvieron recambios generacionales y de contingentes. De padres ahí. Digamos, de dirigentes y de contingentes a lo largo de 60 años. De manera que el STLN en cuanto movimiento indígena es apenas un amanecer, un día, una aurora. Comparado con las décadas. Comparado con la duración de aquellos movimientos. Efectivamente. Bueno, en este sentido nunca se han visto los movimientos de la Guerra del Yaqui o de la Guerra de Castas en el umbral de la Revolución de 1910 nunca se ha visto como un movimiento nacional o como un movimiento social que pueda afectar o incidir en los desarrollos casi inmediatos subsecuentes de la Revolución Mexicana. Quiere decir que a la que aludí la pacificación de Porfirio Díaz es nacional, digamos, porque no es un movimiento de esa extensión y con vistas al extranjero. Pero hay en esa época muchos movimientos armados. Por supuesto. Le hicieron un reconocimiento en 1908, entre tantos reconocimientos que le daba Porfirio Díaz como pacificador en la península. El resultado de esta pacificación fue el castigo de convertir en territorio lo que ahora es el estado de Quintana Roo, que antes pertenecía a Yucatán y que corresponde a la zona de mayor población monolingüe, hablante de maya, en Yucatán y a la zona también más valiente y más combativa de la Guerra de Castas. Bueno, quiero decir, además de estos dos grandes levantamientos, hubo otros procesos en Querétaro, en la Sierra Gorda, en el Istmo de Guantepec, también de movimientos armados indígenas. La crítica y la prensa, tanto de la colonia como del México independiente en el siglo XIX, catalogaron siempre o subestimaron siempre estos movimientos como azonadas, motines y rebeliones, para no darle el estatus de conflicto social que realmente tuvieron. Las degradaban. Bueno, podemos decir que en otra línea las luchas de independencia produjeron también una tradición guerrillera en las zonas de Guerrero que duró hasta hace 20 años, que continuó con la guerrilla durante la invasión francesa, durante el Imperio de Maximiliano, que continuó después con el movimiento... ¿Se unió a los republicanos o no? No, no, sí a los republicanos, por supuesto. Se unió, claro, con Juárez. Era con Juan Álvarez, por eso se llamó a Torillac de Álvarez. Claro, por eso el caudillismo tan fuerte de Álvarez. Y en esa misma zona prende después la guerrilla, estamos hablando de las mismas montañas, de las mismas sierras, de las mismas comunidades. De las mismas guaridas, a lo mejor. Prende la guerrilla zapatista durante el final del porfiriato y durante los regímenes de Madero, Carranza, Victoriano Huerta y Carranza. ¿Perdón, Zapata tiene algún origen inmediato anterior en grellas que hayan surgido a principios...? Yo lo veo vinculado con las reivindicaciones indígenas. La documentación de la que es custodio y que justifica el levantamiento de los zapatistas es justamente los otorgamientos de tierras, los mercedes de tierras de la corona española que le dan a las comunidades indígenas y que el siglo XIX convirtió en el objetivo del despojo continuo y oficial de los nuevos hacendados. Sí, los liberales destruyeron realmente el mundo de las comunidades indígenas. Entonces, esa capacidad guerrillera que prende en el zapatismo antes y después en el cambio de siglo, continúa con Lucio Cabañas y continúa después con el PROCUPE del EP y continúa después con el EPR y con el ERPI y está activo. Que organizaciones como el EPR digan que tienen dos años más que el de 1967 para acá, que es cuando nace el movimiento de Lucio Cabañas, pues podemos hablar de una organización que tiene por lo menos 42 años de trabajo activo. Nos están llamando a otro bloque. Ya hemos hecho un panorama de lo que podríamos llamar la continuidad regional, temporal y causal tal vez. Son las mismas razones, las mismas regiones, las mismas montañas y se van heredando de generación en generación. Vamos ahora a ir un poco más a la naturaleza, a los orígenes, a la mortandad, a todo lo que pueden ser los fundamentos y extensiones de los procesos armados. Vamos a otro bloque. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!